Así les paga Nayib Bukele a los vendedores del centro histórico, miren estos vendedores tenían una pupusería con un mural de Nayib Bukele y unos tweets y aún así se la cerraron, no los perdonaron, aunque tuvieran ese mural de Bukele no los perdonaron, le cerraron la pupusería. Estos son los tweets que tenía ahí esa pupusería, dice se le ordena a la pupusera que le ponga más queso a las pupusas, las pupusas alcanzan cuando nadie roba, miren ellos orgullosos con su presidente que lo tenían ahí en su pupusería, pero así les paga Bukele cerrándoles el negocio. Vaya gente, esta gente por andar de fanática hoy está comiendo medicina amarga, querían cinco años más, así les paga Bukele, dejen de andar idolatrando a políticos, miren así, esas son las consecuencias. Esta era la pupusería, se llama para comer de todo, para comer de todo, un poco, miren buenas se ven las pupusas, ese negocio apenas lo habían abierto en marzo y ya se lo cerraron. Y miren Mario Durán le mandó ese mensaje a los vendedores que se callen, ver, oír y callar, ese es el lema del gobierno hoy. Esa gente tuvo que cerrar ese negocio, si no los iban a meter presos con el régimen de sección o los iban a multar. Y miren lo que dicen las focas, que esos locales se los han quitado porque ellos los habían usurpado, que son vendedoras ambulantes y habían usurpado los locales, pero no, la gente estaba pagando un alquiler por esos locales a la alcaldía y la alcaldía ya no les quiso renovar el alquiler, prefirió cerrárselos porque los locales se los van a dar a otros, a los extranjeros, a los chinos, árabes. Por eso Bukele dijo que va a regalar 5 mil pasaportes a los extranjeros para que vengan a poner negocios a El Salvador y a los salvadoreños les está quitando los negocios, así les paga Bukele a sus fanáticos, sigan aplaudiendo. Todos estos locales los quieren para sus amigos, para sus negocios, si ellos mismos están poniendo sus propios negocios, los diputados de Nueva Girea, quitan negocios, quitan locales porque ellos se quieren quedar con todo, ellos se quieren quedar con todo. Este edificio de la esquina, ahí andaba una chinita con los empleados de la alcaldía y la chinita le dijo, yo quiero este edificio y los de la alcaldía que le dijeron, deme un par de días y se lo vamos a tener listo. Vaya, ahí está ya listo para la chinita, ahí van a ver qué nomás en chino, guarden este video y van a ver qué nomás en chino es el que va a estar ahí. Si ahí andaba la chinita y dijo, este edificio quiero, dijo la chinita y los de la alcaldía, vaya está bien. Ni modo, hay que pagar la biblioteca nueva. ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! Les presento la voz.